Es doloroso ver como la ambición se apodera de las altitudes de la mayor parte, del mayor porcentaje de los habitantes de este planeta. Como por dinero son más los que mueren que los que sobreviven. A veces también es este mi punto de vista, porque al final reconozco que la violencia se mata con violencia. Usala, no me digas que la lleva y que yo quiero verla, vamos pa' un pinzacala, no me digas que tú eres y yo quiero conocerle, vamos a avanzar. Usala, no me digas que la lleva y que yo quiero verla, vamos pa' un pinzacala, no me digas que tú eres y yo quiero conocerle. Te recorroba todo el año, así que apártame la leña, como que quien te canta papi, te responde el que te enseña. El que tiene plagas rubias, negras, gotas y triqueñas. No me digas que la lleva y que yo quiero verla, vamos pa' un pinzacala, no me digas que tú eres y yo quiero conocerle, vamos a avanzar. Usala, no me digas que la lleva y que yo quiero verla, vamos pa' un pinzacala, no me digas que tú eres y yo quiero conocerle, vamos a avanzar. Se me van quitando ya las máscaras, no me digas fanfablo, me ando que sin ser interior parte. Más resistencia, más velocidad que cuando veas el resultado, tú solo vas a quitarte. Mi intención es reiterarte que acá arriba no te escucha, ponte tu parte, papi, supervolumen. Si hay esta terrestre y el planeta aparte, yo soy esta terrestre y el planeta rube. Cántalo y si no te lo sabe esta marea, no me esté hablando de gochea, ni semi-gochea. Ustedes son unos perros. Yo sostengo su correa, los perros cuando andan en pandilla boconea. O sea, de esta botec*** o de vea, te tocó bailar con la mafea, pa' que guapera. Ustedes son unos perros. Yo sostengo su correa, los perros cuando andan en pandilla boconea. Úsala, no me digas que la llevas, es que yo quiero verla, vamos, vamos, y sácarla. No me digas que tú eres, yo quiero conocerte, vamos a avanzar. Úsala, no me digas que la llevas, es que yo quiero verla, vamos, vamos, y sácarla. No me digas que tú eres, yo quiero conocerte, vamos a avanzar. Indiscutiblemente, tú sabes quiénes son. Ustedes están locos. Me voy a sentar en mi tronco. Atención, señoras y señores. Papi, no llores. Ese es el perro a mil leones. A quien te va acá. Según como tú seas con nosotros, nosotros seremos contigo. Depende de tu comportamiento nuestra reacción. Depende de nuestra reacción el futuro de tus hijos. Baby Loren y su reto, Chacal. La demoledora. Karen, anota esta. Le llevamos 70 de ventaja. Tú te quedaste ahí, papi. No lo intentes, que todo será en vano. Contra la marea, no sé nada. Contra la marea, no sé nada. No sé. Viste, Michelle, esto es pa' la población. Baby Loren, la máquina de hacer dinero. El mejor bolígrafo de la república. Pa' que le insurrecto la resurrección. Como que quema, tú sabes, el Chacal, el que se reporta solo. Ay, dime, Andrés, que lo que pasa es que yo ocupo plomo. Lo que pasa es que yo no quiero ver la bomba, mi chacalda. No me digas que tú eres, yo quiero conocer, te vamos avanzar. Te vamos avanzar, te vamos avanzar, te vamos avanzar. Te vamos avanzar, te vamos avanzar.